En el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, hoy por la mañana en punto de las 9.30 y bajo las órdenes de Carlos El Capi Ayala, Chapulineros de Oaxaca MRCI culminó su preparación con minas a su próximo compromiso de la fecha 9 de la segunda división Premier, en donde visitarán a pioneros de Cancún. En el entrenamiento de hoy, los chapulineros se mostraron con ánimos renovados después de salir de la mala racha en que se habían metido. Los chapus en las dos últimas jornadas han cosechado 5 puntos, de los cuales uno de ellos en condición de local en el empate 1 con Inter Playa del Carmen, y los otros 4 puntos en el partido de la jornada anterior en el que derrotaron como visitantes a Petroleros de Veracruz por 3 goles a 0. El Capi Ayala trabajó en un intenso interés cuadras, con el cual definirá el cuadro titular que saltará a la cancha el próximo sábado. Al terminar el intenso interés cuadras, el Capi trabajó con sus jugadores en la definición. El equipo oaxaqueño ensañó remates a gol desde las bandas, con la finalidad de poder concretar en los partidos las muchas oportunidades de gol que crea el conjunto saltarín. Y ya para concluir la práctica, Chapulineros ensayó disparos desde los 11 pasos. Chapulineros de Oaxaca actualmente tiene una cosecha de 13 puntos para ubicarse en la octava posición del grupo 3 y saldrá el próximo sábado en busca de seguir con la buena racha y escalar en los puntos de la clasificación para buscar un puesto en la liguilla por el título. La escuadra oaxaqueña viajará el día de mañana a la Ciudad de México y de ahí tomará un vuelo hacia Cancún. El próximo partido como local de los Chapulineros de Oaxaca será el domingo 18 de octubre recibiendo a los ocelotes de la Universidad de Chiapas. Con imágenes e información de Alfredo Cancé Cobrena, MBM Deportes.